Amigos de Villarosario, de Telefrontera, pero en especial a toda esta gente que hoy viene a brindarle ese respaldo a Alexander Merentes, candidato del movimiento de inclusión y oportunidades mío. Yo creo que satisfecho porque la familia es la base de la sociedad y hoy se está demostrando que hay que trabajar con la familia, que la familia es la base fundamental de nuestra sociedad, que vamos a apostarle a la familia porque sabemos que allá donde se crían los valores, donde se forman los valores, vamos a trabajar por la educación, una educación articulada, una de las ocasiones en la que tengan oportunidades toda la gente, lo más necesitado, la gente del estrato 1, la gente del estrato 2, la gente del estrato 3, la gente del estrato 4, 5, que donde quepamos todos, pero que todos tengamos equidad y en ese aspecto vamos a trabajar en la parte educativa sin descuidar los demás temas, los temas de generación de empleo, los temas de la malla vial, los temas del adulto mayor, los temas de la madre cabeza de hogar, todos esos temas que iremos y tendremos tiempo para ir discutiendo en cada una de nuestras presentaciones. ¿Cómo continúa el proyecto político de Edgar Díaz? Bueno, yo creo que desde acá quiero agradecerle a los amigos de Edgar Díaz Rosario, a aquellas más de 12 mil personas que le dijeron sí a Edgar Díaz a través del proceso de firma, que nos apoyaron con la inscripción a través del proceso de firma y les podemos decir que el próximo 28 de junio a las 2 de la tarde nos vamos a inscribir porque es la voluntad de un pueblo, la voluntad de la gente, la voluntad del presidente de Junta Comunal, la voluntad del presidente de Junta de Estado Comunal, de la madre de Canecio de Hogar y el líder estudiantil que querían que nos inscriéramos a través del proceso de firmas.